Y bueno, ¿qué van a hacer si no les siguen escuchando? Ya pasaron 15 días. ¿Hasta cuándo se quieren quedar o hasta cuándo van a estar ahí? Pues al menos el día jueves pasado mañana tenemos una reunión con los diputados. Ahí vamos a tratar el tema. Ellos nos pedían la tregua porque el día de mañana tiene reunión la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política. Entonces iban a exponer el tema porque les dijimos que nosotros estamos prácticamente en la decisión de no movernos de ahí hasta que no haya una solución pronta. Y la verdad que el sol es bastante pesado ahí en la plancha de Plaza de Armas. Pero bueno, lo tenemos que hacer. No vemos a pronto otra forma de lograr que esto se lleve a cabo. ¿Qué les prometieron los diputados a ustedes? ¿Les prometieron algo? O sea, la reunión está basada en que van a buscar una solución. ¿Cuál es la promesa de la plática o qué esperan de esa reunión? Es por el exhorto. Ok. En esa reunión los diputados se comprometieron a realizar un exhorto al gobierno del estado para darle una pronta solución al problema. O sea, al gobernador. Así es. El trámite o el procedimiento que hicimos con anterioridad y que fue validado por más de 20 mil tabasqueños. Sí. Entonces ellos en esas dos vertientes es que se comprometieron a trabajar y a exponerlo mañana en la JUCOP. ¿Esa iniciativa ya la tienen escrita, lista? Sí, esa iniciativa fue presentada desde noviembre del 2021. Se hizo el conteo y la autentificación de las firmas a través del Instituto Nacional Electoral. Dio la validez de que las firmas, las credenciales que nos apoyaron eran auténticas. Y pues bueno, ya no había más nada que hacer, puesto que ellos nada más nos pedían 2.800 firmas más o menos, porque es el 0.013% de la lista nominal estatal. Y nosotros les dimos más de 20 mil firmas. Entonces, la verdad que la legislatura no le ha querido meter mano. No sabemos por qué. Porque seamos honestos, hay iniciativas que vienen de parte del Ejecutivo y en dos, tres días eso está listo, sin problema. Sin embargo, esta iniciativa en noviembre del 2021, 22, 23, más de dos años y no ha podido salir a la luz. ¿Y han hablado con el nuevo candidato a la gobernatura? La verdad, acercamiento directo no hemos tenido. Acercamiento directo no hemos buscado algunas vías por ahí alternas. Nos dan esperanza de poder platicar directamente con el candidato, pero pues hasta ahorita no ha habido nada concreto. Vaqueiros Ferreteros presentó.